listos se da la partida de la décima cuarta y última carrera va saliendo Sayajan por cuarta línea y por dentro Taja a buscar la punta Anda Luis se ubica tercera en el cuarto lugar King Embassy a continuación lo viene haciendo Rocky Point muy abierto se desempeña Guantánamo llegan a los 600 metros Taja por dentro ligeramente en la punta Sayajan en el segundo lugar a cabeza la tordilla Anda Luis cuarto por en medio Rocky Point muy abierto lo hace en este caso Guantánamo llegan a los 400 metros Sayajan por mitad de pista ligeramente en la punta Taja por dentro encima Anda Luis tercera cuarta mejorando Arumi Chan muy abierto lo hace Armador faltan 300 para la meta en la punta va quedando Anda Luis y Armador por fuera sigue bajando faltan 150 Armador por fuera quedó en la punta sigue bajando Guantánamo con Papacanon Papacanon iguala Papacanon domina y llegaron segundo Armador tercero King Embassy cuarta Arumi Chan luego Taja más atrás Andaluz Sayajan gana la última carrera el número 10 Papacanon con Elena Poma Hualca el número 10 moა donde se está en la última carrera que el número 10